¡Pero bueno! ¿Qué pasa, triplistas? Bienvenidos a Band4Three, tu canal de NBA en español. Cuidadito con Golden State Warriors, porque Jordan Poole puede explotar esta temporada. Está por ahí Otto Porter Jr., sigue estando Curry, vuelve Klay, está Iguodala, está Draymond. Cuidadito con Wiggins, cuidadito con Golden State Warriors, que le puede ganar a cualquiera. Dentro, dentro. ¿Cómo va esa muñeca triplistas calentando motores para un nuevo vídeo de Band4Three? ¡Claro que sí! Y venga, vámonos ya con el segundo vídeo del día. Y es que hay que hablar, hay que hablar especialmente con cautela y con cuidado precisamente de eso, de cuidado que vienen los Golden State Warriors con mucho mejor equipo que la pasada temporada con la vuelta de Klay Thompson. Y cuidado, porque jugadores como Jordan Poole ya lo hicieron muy bien la pasada temporada, pero quizás, claro, tienen más experiencia, más años en la liga, pueden explotar esta temporada y pues elevar el nivel de Golden State Warriors. Vamos a hablar de ese partido de anoche de Otto Porter Jr. y también de Jordan Poole, pero también vamos a hablar de lo que puede ser el futuro para Golden State Warriors. Hay que ver cuándo vuelve Klay Thompson, pero cuidado, porque lo repito otra vez, lo he dicho en la intro, Golden State Warriors es un peligro en la conferencia oeste. Puede ser un dolor de cabeza para los contenders como Los Ángeles Lakers, está por ahí de Invernagues, los Clippers, Dallas, el que quiera, Utah, Phoenix, cuidado con Golden State Warriors. Pero antes te tengo que pedir que te suscribas, que te unas a este canal y precisamente como los Warriors, ¿no? Como los Splash Brothers, ¿cómo puedes hacerlo? Venga, vamos a hacerlo todos juntos, ¿no? Ahí va Curry y... Pues metiendo un triple por ahí abajo en el botón suscribirse y además un buen like que me viene muy bien para seguir creciendo. Ya lo sabéis, Instagram, arroba a Drila Fiebre, Twitter, arroba a Pan4Tree, lo tenéis por ahí abajo durante todo el vídeo, así que no tenéis pérdida y tampoco tenéis excusa, ¿eh? Venga, va, a darle follow y con todo esto, como siempre digo, comenzamos. ¡Comenzamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Vamos a hablar de Golden State Warriors porque los Warriors ayer jugaron contra Portland Trailblazers el primer partido de temporada, iba a decir regular, ¿no? De la pre-temporada, de la pre-season. Y es que, bueno, pues al final uno se encuentra con alguna que otra sorpresa que no es tan sorpresa, ¿no? Y es que parece que los Warriors parezca que no, que no hayan fichado a lo grande, que al final Ben Simmons no lo han conseguido, que Bradley Bill tampoco, que no han conseguido, pues a Porzingis, ni a Carl Anthony Taos, ni a nadie, no han conseguido a ningún gran nombre y se han quedado más o menos con lo que tenían. Pero han hecho algún que otro fichaje como Iguodala, como Otto Porter, bueno, algún que otro fichaje también como Evry Bradley, que parece que se va a quedar en la plantilla, que hace ver que han mejorado, han mejorado la plantilla. Carrie ya no está tan solo, luego están los rookies como Kuminga, vamos a ver la evolución de James Weisman y cuándo vuelve, pero también va a ser muy importante James Weisman en su segundo año, en el año a Sophomore. Cuidado, porque los Warriors son un peligro. Vuelve Klay Thompson y hay que hablar de Jordan Poole. Vamos a ello. Y es que, bueno, pues ayer los Warriors ganaban precisamente a los Blazers, de Demian a Lillard, de Dame Time, como casi siempre suelen ganar, casi siempre suelen ganar. De hecho, creo que había un récord por ahí, creo recordar, que es que siempre ganaba los Warriors a los Blazers, siempre Carrie acababa ganando a Demian a Lillard en estos enfrentamientos. Más allá de ello, Carrie se fue hasta los 13 puntos, Wiggins, que ya no está con restricciones, puede jugar tranquilamente, se fue hasta los 13 puntos y demostró la pasada temporada que puede estar en 18, 19, 20 puntos constantemente, así que esperan lo mismo los Warriors de él esta temporada. Pero es que, ojo, porque al final, en 18 minutitos de juego, primera vez que juega Otto Porter Jr. con los Warriors, y se fue a 19 puntos, jugando muy bien, con buenos porcentajes. Es que muy bien Otto Porter Jr., que además decía al final del partido que era como un nuevo comenzar, como un renacer en la NBA y que los Warriors le habían dado esa oportunidad, que se sentía de nuevo como eso, como si hubiera nacido otra vez, como si hubiera tenido ahí, le han metido energía, le han metido un chute ahí de vitalidad y al final de esperanza. Otto Porter Jr. y es un jugador con mucha calidad, así que cuidado con los minutitos de importancia a los Golden State Warriors de Otto Porter Jr. con 19 puntos en 18 minutos ayer. Pero es que el jugador del partido y el que, cuidado con el sexto hombre de la liga, que puede meterse ahí en la lucha con algunos que otros, es Jordan Poole. Ya se veían cosas muy buenas la pasada temporada, pero muy buenas la pasada temporada. Pero es que en el primer partido de pretemporada, es que lo ha petado, es que se ha salido. 22 minutos solo de juego, ¿eh? 30 puntos para Jordan Poole haciendo de todo. Este tío las mete de todos los colores, este tío se le caen los puntos. 30 puntos en 22 minutos de juego. Victoria de los Warriors sobre los Blazers. Ahora bien, nos vamos a la temporada pasada, por ejemplo, de Jordan Poole. Jordan Poole la temporada pasada con los Warriors jugó 51 partidos y jugó 19 minutos de juego. 20 minutillos, ¿eh? Para redondear. 20 minutitos desde el banquillo, donde estuvo con un 12 puntos por partido. Muy buenos 12 puntos por partido en 19 minutos. O sea, si esto se eleva un poquito, está en la lucha por el sexto hombre, ya lo digo yo. Y con un 43% de acierto en tiros de campo. Y un 35, muy decente 35, en tiros de 3. Creo y me da la sensación que Jordan Poole esta temporada va a elevar estos números. De 12 pasará a 15, más o menos, 14, 15. Y creo que va a tener mejores porcentajes porque va a haber más huecos, porque el equipo no va a estar todo tan centrado en Stephen Curry. Por lo tanto, Jordan Poole explotando. Un jugador desde el banquillo tremendo. Lo que muchos de vosotros cuando hacemos, o muchos de nosotros cuando hacemos las cuentas y pensamos Milwaukee, los contenders, Lakers, tal, Brooklyn, tal. Nadie piensa en Warriors. Claro, tiene jugadores tan jóvenes, tiene jugadores tan melones por abrir, ¿no? Que todo se focaliza en Curry, tal, Draymond y Wiggins y poco más. Pero al final estos chicos, como alguno, como alguno o un par de ellos exploten esta temporada, los Borges, repito, son muy peligrosos. Ojo, Jordan Poole creo que va a ser temporada de explotar. Temporada de cuidado con el sexto hombre del año que lo va a estar luchando, ¿eh? Y por otro lado, Otto Porter Jr., que su temporada con los Chicago Bulls son 25 partidos la pasada temporada, 20 minutos de juego también y 10 puntos por partido. Con un 40% en triples. Claro, es que este jugador tiene mucho talento. Se vino muy abajo, le traspasaron a Orlando Maggi, jugó solo tres partidos. Pero este jugador tiene mucho talento. Repito, 40% de acierto en triples la pasada temporada y 10 puntos por partido en 20 minutos de juego. Es un jugador que le puede ofrecer muchas cosas a Golden State Warriors. Por lo tanto, entre la subida de nivel de Jordan Poole y la llegada de Otto Porter Jr., más la experiencia, el buen rollo, el colegueo... Es que Iguodala, estoy hablando de Iguodala, ¿no? Experiencia, buen rollo, ya están los Warriors, ha ganado así MVP las finales, todo esto suma en una franquicia como los Golden State Warriors, sobre todo también en el banquillo, ¿no? De André Iguodala. Y luego está Evry Bradley, que creo que como base suplente de Curry es tremendo. Defensa, puede anotar de tres. Creo que los Warriors son bastante mejor equipo que la temporada pasada. Y no estamos hablando ni de Curry ni de Klay Thompson. Ahora vamos con ello. Y es que más allá de Wiggins, hemos hablado de él, que va a seguir en sus puntos, va a seguir metiendo sus puntos. Los nuevos, también los que ya estaban, que pueden mejorar el nivel como Jordan Poole. A ver qué tal la segunda temporada de James Westman cuando vuelva de su lesión. Son grandísimos jugadores. Draymond Green va a seguir haciendo lo que sigue haciendo siempre. Y luego están los Splash Brothers. Y es que ahí es donde reside todo. ¿Cómo vuelve Klay Thompson? ¿Cómo va a volver Klay Thompson? No lo sabemos. Si vuelve a un nivel como el que ha vuelto Kevin Durant de sus grandes lesiones, sinceramente, los Warriors pueden soñar. Porque Curry se va a mantener al mismo nivel que la temporada pasada. Eso ya lo tenemos claro. Va a estar a nivel de MVP. Curry va a seguir haciendo estragos en la liga. Ahora bien, como Klay vuelva a un... No un 100%, pero como vuelva a un 80%, un 85%, un 90% de lo que fue y de lo que era, los Warriors pueden ser contenders de la liga. Es que ya podemos ponerles ahí. Creo que lo van a hacer muy bien. Tienen un entrenador como Steve Kerr. Tienen una grandísima plantilla. Más allá de que no se hayan movido. Repito, están los rookies. Está Kuminga. Que son jugadores que pueden aportar cositas. Ya. Cuidado, repito, con Golden State Warriors. A ver. Ah, te van a decir. Adrián, estás loco. Lakers es mucho más favorito. Correcto. Milwaukee, Miami. Muchos más favoritos. Correcto. También es mucho más favorito Brooklyn Ness, que para mí es el mayor favorito de la liga. Por encima incluso de Los Ángeles Lakers. Correcto. Pero repito, los underdogs. Cuidado, ¿eh? Y lo vuelvo a repetir como la miniatura. Cuidado con los Golden State Warriors. Dicho esto, oye, ¿tú qué opinas? Pues abajo en comentarios. Venga, a comentar. ¿Qué va a pasar con Jordan Poole, con Otto Porter Jr.? Hay mucha gente en mi canal que son de los Warriors, o que siguen por lo menos a Carrie y a los Warriors. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis de esta temporada de Golden State Warriors? Yo lo veo entre los tres primeros. Creo que van a estar entre los tres primeros de la conferencia oeste. A alguno se lo cargan. Va a estar Lakers primero, seguramente. Luego, segundo, puedo meter a Utah o puedo meter a Phoenix. Pero creo de verdad que tercero se va a meter ahí Golden State Warriors, superando incluso a Denver Nuggets, superando a algún Utah Jazz, algún por ahí Dallas Mavericks. Creo de verdad que Warriors van a subir y mucho el nivel con respecto a la temporada pasada. Hay que recordar que se metieron en el play-in y prácticamente estaba Carrie solo. Ya lo visteis, ¿no? Por lo tanto, con toda esta ayuda, creo que los Warriors van a subir mucho. ¿Tú qué crees? Venga, abajo en comentarios. No te cortes ni un pelo. Un buen like y nos vemos en el próximo vídeo, ¿verdad? Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego, triplistas! ¡Hasta luego, triplistas! ¡Hasta luego, triplistas! ¡Hasta luego, triplistas! ¡Hasta luego, triplistas!